Tú no sabes tarde El que sabe bailar el sol soy yo Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Tú dices que eres el bravo Y que yo estoy aprendiendo Pero en resumidas cuenta yo Soy el que está comiendo Todos los días Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Hay cosas que no se saben Aunque tú las sepas todas Pero tu conocimiento ya Está pasado de moda Tú lo sabes bien Tú no sabes nada Tú, tú, tú no sabes nada Tú no sabes nada Así que linda sigo en la maldad Tú no sabes nada Tú no sabes nada Tú no sabes nada Tú no sabes nada ¡Ah! 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 ¡Para Chamón y en allá! ¡Para Chamón y en allá! Oye que todo el mundo está pendiente De lo que te la digo Le puedo decir una cancha cosa linda Que estoy guarachando Chango Guarachando 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 Yo vengo con el bajo en la mano El piano que me respalda La tumbadora sonando Y lo metan a miretan Guarachando Chango Guarachando Ile Mayan Guarachando Ile Mayan Guarachando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!